¿Qué es lo que se ha convertido en el gobierno provincial? Contento con el apoyo en general a todo el proyecto, a toda la propuesta, especialmente haber revalidado la posibilidad de continuar otros cuatro años más con el gobierno provincial. Muy contento realmente por el apoyo que le dieron todos los vecinos de Bariloche y de Río Negro a la postulación de Arabella Carreras, que terminó siendo nuestra gobernadora electa. Que Bariloche vuelva a tener después de tantos años ese lugar predominante dentro de la política provincial y además también es un orgullo que sea la primera mujer gobernadora. Así que en términos generales podríamos decir que estamos muy satisfechos con los resultados, pero por otro lado con la gran responsabilidad de sostener las expectativas y redoblar los esfuerzos en pos de un poco cumplir con el mandato de las urnas, ¿no es cierto? Una campaña corta si se quiere, pero bastante intensa. ¿Han podido estar en los varios lugares de la provincia nominando las propuestas y demás? Sí, sí, sí. Digamos esto, por un lado era contar lo que habíamos hecho los últimos siete años y medio y esbozar cuál es la intención del futuro. Y también muchas propuestas tienen que ver con la ciudad de Bariloche, así lo expresó Arabella Carreras. Y bueno, yo entiendo que mucha de esa tarea seguramente me tocará encabezarla a mí desde la legislatura. Temas tan importantes como terminar de consolidar el parque científico y tecnológico y productivo, que va a diversificar la matriz productiva de la ciudad. Temas que ya pasan a ser, casi dejan de ser municipales para transformarse en regionales o provinciales, como la problemática del vertedero. Bueno, más y mejores gimnasios, el centro de convenciones, que también es un tema que lleva muchos años. Bueno, cantidad de temas importantísimos para la ciudad, como se dijo en campaña, digamos, apalancados sobre la base de que tenemos una gobernadora barilochense. Y vos, en tu caso, viniendo justamente de esta área del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, junto también con Juan Pimuena, que también va a estar en la legislatura. Sí, sí, sí. Bueno, mi recorrido ha sido un poco variado. He estado presidiendo ALTEC durante tres años. Fui secretario de Ciencias y Tecnología, ahora este tramo en Turismo, Cultura y Deporte. Fui asesor del Legislativo de Arabella Carreras, con lo cual, la verdad que en estos años he hecho un aprendizaje, un recorrido variado, interesante. Y bueno, mi intención es volcar toda esta experiencia al trabajo legislativo y a las cuestiones ya casi pseudo-ejecutivas dentro de mi banca. O sea, los proyectos que realmente se transformen y se conviertan en realidad va a ser un poco los ejes de mi funcionamiento durante los próximos cuatro años.